El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, se prevé que un canal de baja presión, extendido sobre el occidente, centro y sur del territorio mexicano, aunado a la entrada de humedad al Océano Pacífico y el Golfo de México, originarán lluvias con intervalos de chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas sobre dichas regiones, presentándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero. Por otro lado, la onda tropical número 26 se desplazará sobre la península de Yucatán e interaccionará con la humedad del Golfo de México, propiciando lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del oriente y sureste mexicano, previéndose lluvias puntuales intensas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Asimismo, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. En tanto que un área de baja presión al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas reforzarán la probabilidad de lluvias en dichas entidades. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera continuará generando tiempo estable y baja probabilidad de lluvia sobre la mesa del norte y el noreste del país. Finalmente, continuará el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius sobre entidades del noroeste del territorio nacional, siendo superiores a 40 grados Celsius en Sonora. Gobierno de México